Y en rugby, primera victoria de Rugby Ávila Club. Jugaban en la ciudad deportiva ante la lluvia, ante el frío, pero con buena parte de la afición, con decenas de aficionados que estaban allí con sus mantas y todo. 21-10 conseguían ganar a Zamora, como decíamos, la primera victoria de la temporada. Los anotadores del equipo rosa fueron David Cencinar, Javier Carrasco y Pablo Gallego. De esta manera, como decíamos, después de cuatro partidos, los de José Ignacio Romero lograron el primer triunfo. Buen ambiente como siempre y mejor tercer tiempo en esta ocasión, como decimos, después de ganar.